711, Guadalete, ¿Por qué fue derrotado el Reino Visigodo? La batalla de Guadalete, que tuvo lugar en el año 711, es uno de los eventos más significativos de la historia de la península, ya que marcó el inicio de la conquista musulmana de lo que hoy es España y Portugal. Esta batalla resultó en la derrota del Reino Visigodo, y varios factores contribuyeron a este desenlace. El Reino Visigodo dominaba la mayor parte de la península desde el siglo V, tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, a comienzos del siglo VIII, el Reino atravesaba una crisis social, política y militar. Internamente, estaba plagado de luchas internas, en gran parte debido a la manera en que se elegía al monarca. El reinado de los Visigodos se caracterizaba por la elección de sus reyes a través de asambleas de nobles, provocando continuas disputas y guerras civiles entre diferentes facciones de la nobleza. Esto debilitaba el reino y creaba inestabilidad. En el 710, el rey Huitiza murió, y rival liderada por los hijos de Huitiza, y otros nobles Visigodos buscaran ayuda externa para derrocarlo. Mientras los Visigodos estaban divididos, el norte de África había caído bajo control musulmán tras la expansión del califato Omeya. Musa ibn Nusair, gobernador de Ifriquilla, Túnez y Argelia, envió a su general Tariq ibn encillada al frente de una expedición a la península, facilitada por el ex arca de Ceuta, el conde Don Julián, quien buscaba destronar a Rodrigo. En abril de 711, Tariq desembarcó en Gibraltar con un pequeño ejército de bereberes y árabes, que probablemente no superaba los 12.000 hombres. Rodrigo, al enterarse de la invasión, reunió un ejército considerablemente mayor y se dirigió al sur para enfrentarlos. La batalla de Guadalete tuvo lugar probablemente en la zona cercana al río Guadalete, aunque la ubicación exacta es incierta. A pesar de su superioridad numérica, el ejército Visigodo sufrió una derrota aplastante. A esta derrota contribuyeron varios factores. Las lealtades divididas entre la nobleza Visigoda jugaron un papel crucial. Se cree que algunos de los nobles, que estaban en contra de Rodrigo, traicionaron durante la batalla o desertaron, debilitando significativamente la posición del rey. Los Visigodos tampoco tenían un ejército bien organizado ni una estrategia unificada, lo que contrastaba con la cohesión y experiencia militar de las tropas musulmanas. El ataque musulmán, aunque pequeño en comparación con las fuerzas Visigodas, fue un movimiento sorpresa y se benefició de la subestimación por parte de Rodrigo y su facción. Finalmente, según algunas fuentes, Rodrigo murió en la batalla, sumergiendo a su ejército en caos y asegurando la victoria de Tariq. Esta derrota fue un golpe mortal para el reino Visigodo. Tras la batalla, las fuerzas musulmanas rápidamente avanzaron hacia el interior de la península. En pocos años, la mayor parte de la península ibérica cayó bajo control musulmán, con excepción de algunas regiones montañosas en el norte.